Encontramos también lo que son las letras dobles Vemos un ejemplo de la E También podemos hacer las divididas Puede ser por un círculo, por un corazón En finidad de figuras más En donde estas divisiones irían de un color diferente a esta También podemos hacer la letra Corazón Continuamos Esto es mejor hacerlo primero a lápiz De esa manera nos aseguramos de que queden líneas rectas Y que cuadre consigo mismo También podemos encerrar las letras En burbujas de pensamiento En flechas En nubes En estrellas En infinidad de dibujos Pero también en banderines Entonces les enseñaré a hacer unos fáciles Ya ustedes con más colores y sombras y luces Les quedará mejor Igual les voy a dejar unos ejemplos en el pdf Tenemos también la letra que es tipo Hollywood Le aplicamos color a todo Menos a los círculos Porque esto sería una imitación De unos bombillos Tenemos también las ayudas de las gotas Podemos agregar unas gotas al final de la letra Que se pueden hacer de esta manera Y rellenando O si contamos con marcadores punta pincel Simplemente es posicionada de marcador de esta forma Y hacer las gotas Tenemos también la letra curviada Y así sucesivamente La O se podría hacer de esta manera Y la Q Este abecedario también se los adjuntaré en el pdf Hay varios tipos de banderines Círculos Tenemos también De este tipo De este otro También tenemos los cuadros de texto Y muchos otros tipos de habladores Recuerden siempre Que el límite está en su imaginación Bueno, este es un anexo De la letra Timoteo Porque ya vendría a ser Más bien como lettering ¿Por qué digo esto? Porque vamos a dibujar La letra Timoteo No solo a escribirla Sino a dibujarla Esto es para la chica Que me pidió Que hiciéramos letras O textos en FOMI Entonces Lo primero que tenemos que hacer Es la palabra que queremos Que diga nuestro texto Por separado Escribirte AMO Y ahora procedemos A engrosar la letra Esto lo debemos hacer En el tamaño Según el que queramos Hacer Nuestro aplique Después de tener Las letras Vamos a recortar Por todo el borde Y nos quedarían Moldes Similares a este Lo que sigue Es En la hoja de FOMI Normal Le damos vuelta A la letra Con un palillo Marcamos Sobre nuestro FOMI También se puede hacer Para velcro Es de la misma manera Nos quedaría Marcada La letra En el FOMI O en el velcro Procederíamos A recortar Y a pegar Sobre Otro FOMI Y de ahí Haríamos el contorno De cada letra Generando apliques Como los siguientes Entonces aquí Lo que hice fue Primer paso Dibujar la letra Segundo paso Engrosarla Tercer paso Darle vuelta Recortarla Darle vuelta Pasarla Un FOMI Lila Ahora Después de que La había pasado Entonces le daba Vuelta a la letra Y la aplicaba Sobre Un FOMI De color rosado Después de que Tengo todo el nombre Armado Procedo A hacer Como si fuera El rebordeado Que aprendimos En la clase Pero esta vez En FOMI Sin olvidar Las partes De adentro Cuando ya tenía Esto recortado Pegado Hice las estrellas De la misma manera Primero las dibujé En papel Después las volteé Las pasé a FOMI Sería así Las pasé a FOMI Las recorté Le di la vuelta La pegué Sobre Un fondo negro Y después Nuevamente Apliqué Rebordeado Acá tenemos Un ejemplo Y acá Tendríamos Otro Espero que les guste Y si quieren Que les explique Más a detalle Me avisan Y les comento Vemos que apliqué También las luces Y Aparte Apliqué Lo que son Los delineados Chao Tendríamos